Pues nada, nos encontramos aquí en la taberna, la primera que tenemos es una tapa que es de anchoa con tomate, la siguiente nos encontramos con salmón con queso y la tercera tiene queso fresco, anchoa y tomate esta otra, madre mía, madre mía, que cosa más rica preparan aquí esto es pimiento con atún, con cebollita y, ¿qué es? ¿cilantro o perejil? eso es perejil eso es perejil, ¿no? y aquí estamos preparando, ¿cómo le llamamos a esto? eso son gildas gildas, la gilda está compuesta por una aceituna rellena de pimiento rojo con un boquerón en vinagre, con pimientos, no, con... jiparra jiparra piparra piparra, eso, eh... guindilla guindilla y pepino, ¿no? y pepino ¿cuánto cuesta una...? 2,50 cada pincho cuesta 2,50 por ser tú ¿esto que está aquí, qué es? eso es bacalao desalado en aceite de oliva que rico, por favor, Dios mío, de mi vida ¿y esto que está aquí? eso es boquerón y anchoa boquerón y anchoa con cilantro, tomate en una tosta de pan y esto que está aquí son pulgas de jamón serrano ibérico jamón de pato jamón de pato, ¿qué me estás contando? por favor, Dios mío, cuántas cosas nos encontramos en esta mítica taberna que es centenaria donde existe una colección de cervezas donde la gente viene a tomar el vermouth por las mañanas y hay una colección de jarras de cerveza ¿estas jarras de cerveza de dónde son? ¿estas jarras de cerveza de dónde son? son de la colección privada colección privada de tu familia, ¿no? ¿que son de españolas todas o son extranjeras? algunas extranjeras anda, pues nada, qué bonito ¿qué es qué? sized cuatro euros